Cada año llegan al mar 8 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a un camión de basura por minuto. Conscientes de esta realidad, Ona Carbonell, Martina Klein y la surfista Garazzi Sánchez han participado en la limpieza de plásticos de una playa de Barcelona. Las embajadoras de ISDIN han querido formar parte de esta iniciativa organizada por la marca en colaboración con la Asociación Ambiente Europeo. Para dos enamoradas del agua, como Ona Carbonell y Garazzi Sánchez, la conservación de los océanos es especialmente importante. Mi vida es el mar, mi vida es el agua, de hecho me siento mejor en el medio acuático que terrestre y es una profunda tristeza ver que estamos destrozando el océano y que somos absolutamente culpables de todo lo que está pasando. Hay que intentar proteger los océanos, hay que intentar ensuciar mucho menos, pero sobre todo hacer muchas más iniciativas como estas para proteger el mar. Yo creo que es pensar un poco en actuar en consecuencia a lo que uno cree y ir sumando e ir cambiando esos pequeños hábitos que puedan ayudar a que haya un movimiento que entre todos generemos un movimiento más grande. Para Martina Klein, su compromiso con la naturaleza es el mejor ejemplo para sus hijos. Yo creo que si hay una generación que puede llegar a solucionar el problema en que les hemos metido, son las nuevas generaciones y las que tenemos que educar desde bien pequeños. Si les traemos a la playa y ven el plástico y lo recogen ellos con sus manos y se enfadan cada vez que ven un trozo de plástico o una basura ensuciando el mar o la playa, yo creo que ellos saldrán mucho más rectos que nosotros. Empleados de Isdín y sus familiares también han participado en la actividad. Una iniciativa que se enmarca en el Plan Isdín Blue Wave que tiene como objetivo que todos sus productos tengan el mínimo impacto medioambiental.